La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La vida es como una caja de bombones. ¿Nunca sabes lo que te va a tocar? Te haré una oferta que no rechazará. Mi casa, el éxito. Doctor, me parece que esto no es cancha, ¿sabes? Que la fuerza te acompañe. ¿Tarcera? Pulir será. ¡Hasta el infinito y más allá! La parte contra tanto de la primera parte será considerada como la parte contra tanto de la primera parte. Adiós, Pongo, por testigo. Que jamás volveré a pasar hambre. Solo puede quedar uno. ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Yo soy tu padre. En ocasiones veo muertos. ¡Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija! Francamente, querida, eso no me importa. Siempre tendremos maris. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Ya han dejado de chillar los corderos. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!